Hola a todos los vecinos de Chalco y de la región de los volcanes, te habla Anaís Burgos, tu diputada local. Para mí es muy grato poder estar en contacto contigo a través de estos medios. Es muy importante que todos los ciudadanos conozcamos cuáles son las medidas que vamos a seguir a partir de la conferencia de prensa que realizó el presidente de México y el Gabinete de Salud para regresar a la nueva normalidad. ¿Qué es la nueva normalidad? Bueno, esto nos llevará a tres etapas. La primera etapa que inicia este próximo lunes 18 de mayo, en donde están incorporados 269 municipios denominados municipios de la esperanza, los cuales no tienen contagio de COVID, van a empezar a regresar a la normalidad. Segunda etapa, del 18 al 31 de mayo. Esta es la etapa más importante para todos porque tendremos que aprender cómo vamos a regresar a nuestras actividades económicas, culturales, políticas, sociales, pero sobre todo educativas. Esta etapa es sumamente importante porque es de preparación para llegar finalmente a la tercera etapa, que inicia el 1 de junio. Este 1 de junio los encargados de estas medidas de seguridad van a regionalizar nuestro país y van a decidir cuáles son las regiones del país que se van a ir incorporando ya a sus actividades diarias. Desafortunadamente nuestro municipio, Chalco, ya tiene más de 300 contagios y 22 defunciones. Estamos justo en el pico de la pandemia. Por eso es muy importante que sigamos teniendo estas medidas de higiene, de seguridad. Que por favor sigamos atendiendo la jornada de sana distancia. Que si no tenemos a qué salir a la calle, nos resguardemos en casa. Quiero decirte, ya lo sabes, que para este virus no hay medicina, no hay vacuna. Y la mejor prevención es quedarte en casa. Recuerda, si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Finalmente, quiero recordarte que como diputados locales, mi grupo parlamentario decidió aportar 5 meses en nuestra dieta para poder seguir cuachubando a la población en condiciones de vulnerabilidad. Si tú conoces a alguien que está en esta condición, por favor, comunícate a mis redes sociales, mándanos un mensaje de texto, un inbox, y con mucho gusto estaremos en la puerta de tu casa entregando este apoyo. Para nosotros es muy importante servir al pueblo. Muchas gracias.